Hoy día es 28 de abril y el Diret Matam denuncia que en Francia está subiendo el desempleo. Habla también de la inseguridad, de un combate contra el terrorismo y han quitado al mismo tiempo la pena máxima que eran 35 años, la han dejado en 5. Habla también Valde que está ahorrando dinero, habla de ahorrar más de 20 millones de euros. Y bueno, hace año y medio decía lo mismo, decía que hablaba de la misma cantidad. Pero el año pasado se declaraba realmente en el diario Fígaro que Francia debía más de 20 millares de euros y muchísimos más, más de la mitad directamente. Y bueno, ahora hay el problema. El problema de Jordi Fígaro en el portré de la Francia, en Diret Matam, que dice que se le echa más. Dicen que Valde que son ahorrar el dinero, 20 millones de euros pasé. El problema de Jordi Fígaro en el portré de la inseguridad y la pena máxima de la prisión. Le son quité 30 años y el tema no en 5. Y bueno, eso es la Francia. Son grandes metas para justificar la Comunidad Europea. También para lechosas, para que son para de acor. A ver, que es el gobierno de Jordi Fígaro, que se le echa más. Dicen que se le echa más. Sí, la inseguridad. Y apre, lo de la Comunidad Europea. Esa es la Francia, es la gran parte de la Francia. Porque la Francia, más no, es un país que se ha abandonado, se ha abandonado. Y los socialistas, bueno, son maestros para justificar todo. Y voy a trabajar con la historia. En 1914, 1918 y en 1945, en 1945, en la Primera Guerra Mundial. Por justificar toda la política de Holanda. O si, se te di, que tú le echa por justificar. La historia se por... Trubé de Solución Magno. Y esa sea la Francia. Se te ha abandonado. Con los pies, la teta. Y en la teta, los pies. Se sabe. Es la verita. Merci bien a tus. Otro intento de defensa de la Iglesia Católica de Evangelios Contra el terrorismo. Proyecto Gilmo Juan.